Sí, como dos cosas por separado. Por un tema, las calorías, digamos, porque si el invierno nos incita a comer un poco más suculento, digo yo, nutritivo, porque queremos preparaciones más compuestas, más calentitas, pero no tenemos que dejar de cuidarnos. Entonces, la manera de disminuir las calorías a veces de un plato más compuesto es no olvidarse de las verduras, digamos. O sea, no dejar de consumir esos platos como los guisos, los estofados, que es lo que nos llama la atención ahora, sin dejar de incluir las verduras, que son alimentos que tienen muy bajas calorías, entonces nos van a ayudar a dar volumen a nuestro plato para dar saciedad sin tantas calorías. Y por otro lado, porque como vos dijiste, en esta época hay esto de que nos enfermamos más, entonces necesitamos aún más, digamos, los micronutrientes que justamente están en estos alimentos para reforzar nuestro sistema inmune. ¿Es cierto, por ejemplo, que el guiso de lentejas reemplaza la carne y tendría todos los nutrientes para aminorar ciertas cuestiones? Sí, las legumbres en general son alimentos que son bastante reemplazo de la carne por el tipo de proteínas que tienen, porque si bien son de origen vegetal, se absorben muy bien, entonces puede ser un reemplazo directo de la carne, pero con el plus de que tienen mucho más minerales, vitaminas, tal vez, que la carne en sí. Entonces lo hace un plato súper completo que te llena y es muy nutritivo. ¿Qué me dirías acerca de pensar también en las salsas, que es algo que se utiliza mucho en esta época del año? ¿Por qué te consulto esto? Porque ustedes están con Sabor Express ofreciendo viandas todo el tiempo, imagino que van pensando un menú acorde a la época del año, entonces, bueno, saber si es de alguna manera, más allá, por ejemplo, del puchero, la sopa y todo lo recomendable por el frío, una buena opción. Sí, las salsas se pueden, como yo siempre digo, reversionar, o sea, nosotros tenemos en nuestra mente la salsa típica más pesada, que tal vez usamos el aceite para freír la cebollita y le ponemos tal vez algún alimento más procesado, pero si nosotros solo volcamos más a lo natural usando el tomate, por ejemplo, en fruta, en vez de la conserva, disminuyendo la cantidad de sal o aceite, ya tenés otro tipo de salsa. Y además se pueden usar otras verduras licuadas, usar la salsa blanca, digamos, reversionarlo ahí para que vos conserves el plato típico de invierno, modificando un poco las calorías y los nutrientes, que creo que siempre es lo más importante. Noe, ¿qué me dirías acerca justamente de cuidarnos o recomendarnos comer sano? ¿Qué tipo de carnes descartarías o dirías lo menos posible? Yo creo que lo importante y la clave es la variedad, o sea, cuanto más color y más variedad de alimentos tengamos en nuestro plato, siempre va a ser lo más saludable. Nosotros, en general todos los argentinos, tenemos muy alto el consumo de carne roja, y como vehiculiza bastante grasa, nosotros por ahí les ofrecemos disminuir un poquito ese tipo de carne y agregar un poco más de carne blanca, que por ejemplo el pescado es algo que nos cuesta un poco incorporar y deberíamos por lo menos una o dos veces a la semana consumirlo. ¿Por qué? Porque si bien tienen grasas, tienen otro perfil lipídico, tienen mucho más omega, que seguro lo han escuchado, omega 3, omega 6, omega 9, que por ahí son mucho más importantes para la salud cardiovascular. Entonces por ahí, no es que no debemos consumir carne roja, sino elegir siempre cortes magros, ver el método de cocción, pero darle un poquito también de lugar a las carnes blancas para incorporar otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, lentejas, decías hoy, poroto, arvejas. Sí, todo tipo de legumbre. Arvejas, lentejas, siempre hablando de las deshidratadas, que nosotros vamos a poner en remojo y vamos a cocinar. No es lo mismo que la latita, por ahí en conserva, que ya tienen otras propiedades, digamos. Entonces, dentro de la legumbre hablamos así, arvejas, lentejas, porotos en todas sus variedades, porque tenemos blancos, negros, rojos, los garbanzos, toda la variedad de la soja, digamos, de legumbres, es un buen aporte o reemplazo para la carne. Bueno, ¿y cómo es la porción justa? ¿De las legumbres? En realidad de la comida, ¿no? Porque ustedes son los que saben, digamos, por su trabajo diario. Sí, nosotros siempre decimos con las viandas eso, que te ahorrás esto de no repetir, digamos, cuando la comida está rica, porque llega tu bandejita con tu porción y vos sabés que está bien. Nosotros deberíamos consumir un plato. O sea, yo siempre digo, bajar la mirada de nuestro plato, evaluar lo que vamos a comer, ver los colores, comer despacio y evaluar saciedad. Nosotros deberíamos conseguir saciedad comiendo un plato de comida. Obvio que tenemos variantes, ¿no? Pero la idea es esa. Y trabajar, como hablábamos hoy, con el tema de las manos también. En el caso de las carnes, trabajamos siempre con la porción de las manos, digamos, mano cerrada, mano abierta, palma, para que sea más representativo. Y en el caso de las legumbres, casi siempre con cucharadas, digamos. Tres o cuatro cucharadas de una legumbre cocida nos va a dar un aporte suficiente y nos va a generar saciedad. La clave también es no comer tan rápido, que por ahí siempre decimos que nosotros vivimos rápido, entonces comemos así a toda velocidad. Y hasta que sentimos el nivel de saciedad, tal vez ya comimos medio plato más. Entonces, esto de darle tiempo al organismo que nos muestre si tiene hambre real, si no, si logró la saciedad o falta. Una época muy difícil el invierno, donde están, como decíamos hoy, las borlas con dulce de leche, los churros, las facturas y, bueno, otras comidas muy potentes. Sí, yo creo que a todos los platos se le puede dar una versión un poco más saludable. Y también yo creo que ahora es entrenar el paladar, porque tenemos muchas opciones, inclusive en Crespo, chicas que hacen cosas riquísimas, adaptadas, sin azúcar, con otro tipo de harina. Y tenemos que aprovechar a probarlas y ver que no es tan grave. Porque en realidad no salimos de esa estructura que nosotros estamos acostumbrados por la cultura, qué sé yo, porque venimos descendiendo de ciertas recetas, pero que es cuestión de probar y animarse, porque no siempre la dieta saludable tiene que ser aburrida o desabrida, es cuestión de buscarle la vuelta. Bueno, todo esto va de la mano con los productos que utilizan para vender, que además para cocinar. Sí, con la Leti nosotros hace más de un año que vendemos Essen, que, bueno, es una línea que ya es súper conocida, es una marca, eso es lo lindo, vender Essen, porque ya todos saben de la calidad que hablamos. Y aparte lo fácil que te hace la cocina, porque en una misma olla podemos hacer todo, no necesitamos usar tanto aceite, en el caso, hablando, digamos, de querer reducir calorías, suplimos el horno. Entonces también tenemos mucho menos gasto de gas, hablando del bolsillo, así que es como un combo lindo, las recetas, las ollas, la cocina. Preguntarte también, si trabajan con tarjetas de crédito, cómo es la adquisición, digamos, de las viandas, previa consulta con vos, que sos la nutricionista, una ficha simplemente por completar, y qué mecanismos articulan para la venta de estos productos. Bueno, siempre nos pueden contactar a mi o a la Leti, a nuestros celulares, y si no, en las páginas, en Instagram, Facebook, de Sabor Express Viandas Saludables, ahí arrancamos la consulta, y nosotros lo podemos asesorar, tanto para las viandas, que tal vez ahí, si es cuestión de alguna patología, además me lo derivan a mí, o sea, por una cuestión de saber qué ofrecerles, y de las ollas, cualquiera de las dos. Bueno, incrementaron mucho sus costos, contamos un poquito, todo aumenta, pero bueno, sabemos que es algo que dura para toda la vida, incluso hablábamos con Leti en una nota, que a veces en las herencias familiares, tema de discusión. Obviamente, ¿quién se queda con la ESEN? Vos sabés que yo noto que no fue tanto el aumento de precio de las ESEN, comparado con otras cosas que nosotros en la cocina sí vemos de costos, de la comida, por ejemplo. Creo que el comestible sufrió mucho más el aumento de costos, entonces sí vemos en el precio final de la vianda cómo fue aumentando este último tiempo, a diferencia de la ESEN que sí tuvo, obviamente, el remarque inclusive por el transporte, pero no tanto como la comida, digamos. Es cierto lo que estás evaluando, muy cierto. Bueno, y además acá compras algo que, como decíamos, es duradero, pero te ayuda a economizar el uso de todos los productos, pero también incluso el gas. Totalmente, porque como no vamos a usar más el horno, porque realmente en la ESEN podemos hacer de todo, nos ahorramos, o sea, tener el horno prendido, siempre hacemos esta equivalencia, es como tener las 6 hornallas andando de la cocina, 4 o 6 hornallas, dependiendo de la cocina que tengas. Y con la ESEN en una hornalla haces todo, entonces es fantástico. Bueno, acá te mentalizás, no solamente con las calorías, sino con el formato de comer sano y ahorrar. Sí, obvio, es como el combo, perfecto. Por eso nos gustó, por eso lo arrancamos, porque nos pareció un buen anexo, digamos, nuestra manera de ver o de cocinar lo que ofrecemos.